buenas hoy me encontré en medio de toda esta movida y dije bueno por qué no armar un vídeo y compartirlo también tengo que meter esta bici que ya saque los pedales adentro de esta caja que es bastante cómoda no voy a decir que no pero no deja de ser meter la bici dentro de la caja entonces primero que nada saqué pedales dejando todo juntito después tengo que sacar este piñón de esta rueda y ponerlo en esta otra rueda que es la de competir entonces pongo la cadena en el piñón chico para sacar la rueda y saco la rueda y acá tengo el extractor de piñón un tip muy importante el primero de todos ponerse ropa vieja y manchada para no enojarnos si nos manchamos ropa nueva porque yo por lo menos no hay vez que que haga esto que no me manche esto ya tiene el freno puesto, el disco de freno puesto vamos a enseñar la rueda más rápida que hiciste para atrás el disco head para freno a disco así que esa excusa no la tengo y se tope y ya dejo la rueda fuera porque dentro de la caja lo hice y va haciendo ruedas esta rueda queda por acá y voy a bajar este rack acá montan las vainas traseras y acá monta la orpilla tengo que sacar la forma de la antigua tengo que sacar la forma de la antigua tengo que sacar la forma de la antigua y no para esto no tengo que tener ningún mayor cuidado dejo los dos ejes juntos voy a sacar esta rueda esta se queda en casa ahora me voy al rack y pongo primero la orquilla deje pasante a ver y después la rueda de atrás la rueda de atrás esto se me corre un poco tengo que acercar un poco este apoyo tengo que montar por ahí tengo que acercar termina montando ahí y ahora va el eje la bici la bici queda ahí bien trabada el cuadro y luego yo le pongo estos cositos que son para los frenos para que si se me apretan las manijas encima del viaje no se me peguen las pastillas eso eso va en el mismo lugar donde entra el disco de freno de la rueda por adelante por atrás pimba un problema menos y otra cosa que hago siempre para viajar con la bici es sacar la pata de cambio y saco eso saco las baterías si sacamos las baterías ahora les muestro unos los suplementos que se ponen ahí para que no quede abierto el contacto y también saco ahora les voy a mostrar por qué la cadena y la cadena y se va a su baño de limpieza que es ni más ni menos que thinner o solvente de pintura sintético por un par de horas para sacarle bien todo no hay nada lo mejor obviamente tengo que limpiar también la pata y la transmisión después de cuando saco la cadena de acá que queda bien limpia pongo esto de los amigos de Ceramic Speed tengo que instalar esta caja pedalera que lo haré ahora en donde viajo la semana que viene o sea donde viene llego mañana y acá tengo todo el kit de las cosas que uso para la bici para la competencia esta es la botella con la el sorbete este esto instalado justo acá adelante en las barras de la bici después les voy a mostrar como es que se teo toda la bici para competir y voy a ver cual de estas dos botellas aero va en el cuadro porque en esta botella llevo toda la comida todos los hidratos de carbono líquidos y en cualquiera sea que decida de estas dos va el agua y para un medio airman punto con eso ya está bueno ahora cambio de cuadro para mostrarles como la meten en la caja mirá estoy mostrando en la cámara como guardo la la bici en la caja porque voy a meter las ruedas y las fundas le dejo los frenes de disco algunos se los sacan yo no he tenido problemas así que lo meto muchas cosas en la caja va bien y 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 adentro y 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 los zapatos para andar en bici para andar en bici para que no vayan sueltos por ahí zapas de competir de con él son estas zapas de competir de con él de las carreras de las carreras andan muy fuerte andan muy fuerte andan muy fuerte ojalá que andan muy fuerte y unas zapas más para entrenar vamos a llevar zapas para entrenar y y y y y y todas las herramientas van en el bolsillo mira que tiene un bolsillo acá atrás y todo esto va en el bolsillo interno y si de la bolsa una bolsa con pedales caja pedalera y baterías una bolsa con herramientas que son pocas que son pocas kit de Jack Gallen kit de estrella de Jack Gallen y una multi herramienta y pata de cambio limpia y las baterías de las de las ram el carga batería un cargador cables de los cambios etc y 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 sellado de seguridad y y y y y y y y termine ahora termina al final tengo que sacar las barras por 3 cm que 90 no había olvidado de eso pero no ahí queda el casco las ruedas las zapas del fondo el inflador se cierra con cierre y listo el asunto e sé que cada caja distinta y el frente de cada bici es lo más distinto y lo que más determina cuánto laburo o no nos da meterla en la caja pero bueno algún catotip espero les sirva saludos